La constelación de Leo El León Se encuentra este mes bastante alta en el cielo Su estrella más brillante Régulo Fue estudiada hace más de 4.000 años por los babilonios Que determinaron su posición en el cielo Y grabaron los datos en las tablillas babilonias de Terracota La posición de esta estrella en el cielo Ha variado desde entonces Y esta información ha ayudado a los astrónomos A conocer con exactitud El movimiento de precesión de la Tierra Régulo Situada a sólo 85 años luz Tiene un brillo blanco azulado representativo De las estrellas de clase B Se trata en realidad de un sistema estelar cuádruple Que se aleja de nosotros a 4 kilómetros por segundo Si trazamos una línea entre Régulo y Denébola La estrella Beta de Leo Nos encontraremos a lo largo de su recorrido Una serie de galaxias A mitad de camino Se encuentra un vasto campo de galaxias Entre las que destacan M95 Una espiral alargada Junto a ella Más brillante Se sitúa M96 Y un poco más al norte La galaxia elíptica M105 Alejada 30 millones de años luz de nosotros Todas son visibles con telescopios superiores a 80 milímetros de diámetro A un tercio de distancia de Denébola Encontraremos el famoso triplete de Leo Un conjunto de tres galaxias visibles con prismáticos Dos de ellas M65 Y M66 Aparecen muy juntas Y una tercera NGC 3628 Está un poco más alejada Pero relacionada gravitacionalmente con las otras dos El conjunto se encuentra a 20 millones de años luz de nosotros Mirando hacia el sur Nos dirigimos ahora a la constelación que aparece en la bandera de Australia La Cruz del Sur Esta constelación es un hormiguero de joyas siderales La Cruz Centellea como una gema engarzada en la Vía Láctea Rodeada de aglomeraciones y nubes estelares Destaca la sobrecogedora oscuridad Producida por una formación de polvo interestelar llamada Saco de Carbón Observable a simple vista Es la mejor nebulosa oscura de todo el cielo Un poco hacia el norte Y en dirección a la estrella mimosa La Beta de la Cruz Aparece reluciente el joyero Un cúmulo abierto de estrellas Que el astrónomo William Herschel Lo definió como El cofre de las alhajas Este impresionante objeto Que dista más de 8.800 años luz de nosotros Es sin embargo visible a simple vista Como un grumo brillante sobre la Vía Láctea Contiene unos 50 astros gigantes y supergigantes blancoazulados Destacando una estrella supergigante roja Que realza el contraste cromático de este hermoso conjunto Muy cerca Se localiza la constelación de Centauro Cuya componente principal Alfa de Centauri Es en realidad un sistema estelar triple Donde se encuentra la estrella más próxima a nuestro Sol A menos de 5 años luz de distancia Si prolongamos una línea A partir de las estrellas Beta y Épsilon de Centauro Nos sorprenderá una mancha borrosa Perceptible a simple vista Se trata del cúmulo Omega Centauri Situado a 17.000 años luz de distancia No dejes de mirar a través de unos prismáticos Podrás contemplar en su plenitud Al cúmulo globular de estrellas más bello del firmamento A través de telescopios de aperturas superiores a los 150 milímetros La visión es realmente sobrecogedora Aparentemente Ocupa una extensión del cielo equivalente a la de la Luna llena Sin embargo su tamaño real Puede superar los 200 años luz de diámetro El influjo gravitatorio de más de un millón de estrellas Confiere una estructura ovalada Que le distingue de la esfericidad propia del resto de cúmulos globulares Hace poco Los astrónomos han encontrado pruebas de la existencia De un agujero negro de masa intermedia en su interior El acelerado movimiento de las estrellas Que orbitan en las profundidades del cúmulo Solo puede ser explicado con la presencia en su centro de un objeto Tan masivo como los agujeros negros El 20 de marzo Comienza oficialmente el equinoccio de otoño La inclinación del eje terrestre Combinada con el movimiento de traslación alrededor del Sol Produce el cambio de las estaciones La altura máxima que alcanza el Sol a mediodía Marcará el tiempo que tarda este en recorrer la eclíptica A mayor altura El Sol tardará más tiempo en recorrerla Y calentará más la superficie del lugar Cuando en el hemisferio sur El Sol alcanza su altura máxima Es el verano austral En el hemisferio norte, por el contrario La elevación del Sol sobre la elíptica Será mínima Y se producirá el invierno boreal En otoño La posición del Sol Provoca que la duración del día Sea igual a la de la noche Por eso se denomina equinoccio El día 19 La luna llena acompañará a Saturno Que estará muy alto en el cielo Durante las noches de marzo Ahora se encuentra alejado de nosotros A 1.314 millones de kilómetros en el espacio Y a 73 minutos en el tiempo En realidad La luz de Saturno que llega a tu retina Pertenece a un tiempo pasado Este mes La luna nueva Que permite a los aficionados a la astronomía La mejor visión del cielo Coincide con el día 4 Del 25 de febrero Al 25 de marzo Se produce la lluvia de meteoros Gamma-Nórmidas Cuyos radiantes se encuentran La constelación Norma Siendo el máximo El día 15 Con una tasa aproximada De 6 meteoros por hora Contempla la quietud del cielo Sobre tu cabeza Y percibirás el movimiento De la Tierra bajo tus pies ¡AAntonio commis! Kingaka-